¿Qué caso tiene buscarla? ¿Qué caso tiene seguirla? De nada sirve adorarla Si no pudré conseguirla Así me dije una noche Mojándome en una esquina Después de mí media vuelta Tomé por cualquier camino Quería salir por la puerta Que te abre un vaso de vino Quería arrancarla de mi alma Mandarla por donde vino El vino agrandó mi pena La pena secó mi llanto El llanto me abrió la boca Mi boca dijo tu nombre Y ahí entre copa tras copa Miraron llorar a un hombre Noel Ella Ay Nunca T着 넘itos ¿Qué? Ya qué? Sí